¡Eeeey! ¿Qué haces todos? ¡Eeeey! Distancia, 26 kilómetros. Duración, 6 horas, 42 minutos, 56 segundos. Ritmo, 11 minutos, 29 segundos. ¡Qué aplaudible oficial! ¡Oh! ¡Escafón! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Ya está Ángel, tío! ¡Eh! ¡Enhorabuena! ¡Qué mal! ¡Uff! ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡Preds, Ruben! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡A ver esos brothers! ¡Ya está, tío! ¡Ya está! ¡Qué alta, joder! ¡Preds, Ruben! ¡Un abrazo a todos, anda! ¡Pero todos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, mira, se está llorando. ¡Eeeey! Es una pelanía de la lágrima ahí, del lagrimón. ¡Aaah! Mira, estamos todos aquí con el moco tendido, ya. ¡Aaah! 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 ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡No queda! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡De June! ¡Ja, ja, ja! ¡Preds, Jörg! ¡No estamos aquí con el tío de la guitarra! ¡No hay idea tope! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jörg! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jörg! ¡Paisano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! Chavales